Esto es un dato inocultable que hay sobre población, por eso es que nosotros hemos iniciado gestión ante el Ministerio de Justicia de la Nación y ya en este momento tenemos el proyecto concluido para realizar una ampliación de la Alcaidía, la llamamos Alcaidía Espejo, pero no es una réplica de la Alcaidía actual, esto nos va a permitir duplicar la cantidad de personas que están detenidas en la Alcaidía, hay que tener presente que la Alcaidía aloja detenidos que no están condenados, pero la sobrepoblación carcelaria es un tema que se ha expuesto de parte del Ministerio ante las autoridades tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación como del Ministerio de Justicia y destaco el apoyo que nos ha dado el Ministerio de Justicia porque hizo el proyecto dentro de un programa federal de estructura carcelaria a un costo cero para la provincia de Salta. Importantísimo los operativos que lleva adelante la policía y que seguridad lógicamente están trabajando mucho para poder terminar con la delincuencia o a pelear. A pelear, pero a pelear demostrando superioridad en nuestra parte, eso es lo que le quiero decir, vamos a pelear pero demostrando superioridad en nuestra parte, quiero también señalar que que si bien en teoría se había agotado ya la entrega de vehículos para la policía a través de gestiones que estamos realizando, hemos logrado que se entreguen en los próximos días 10 camionetas más y 10 motocicletas más para la lucha contra la delincuencia. E nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.